No te apures tu cara blanca, para mi siempre es temprano para llegar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y la noche va cayendo y en sus hombros recuerdos lastiman más Me achica el corazón salir del corredón porque me he perdido Me tienta la ilusión que ofrece el bodegón en sus copas de olvido Caña en la pena llama que me abraza, mal que no remedia, pena que se agranda Siempre lo mismo voy para olvidarla y entre caña y caña la recuerdo más ¡Gracias por ver el video! No te apures tu cara blanca, para mi siempre es temprano para llegar